Se concede el uso de la palabra al senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social en materia de oportunidades de empleo a personas con discapacidad. Senador Villarreal, solicito active su dispositivo. Con su venia, senadora presidenta, muy buenos días a todos las senadoras y senadores. La discapacidad se considera en medida creciente una cuestión de derechos humanos. Existe evidencia que demuestra que las personas con discapacidad se encuentran en peor situación socioeconómica y sufren más pobreza que las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas que las personas no discapacitadas y enfrentan barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida, educativos, empleo, vida social, política y salud. Como consecuencia, muchas personas con discapacidad no tienen acceso a la sociedad en igualdad de condiciones como los demás. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 indica que en México el 6.2 por ciento de la población, aproximadamente 7.8 millones, presenta algún tipo de discapacidad. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación señala que el 58.3 por ciento de las personas con discapacidad vivió en los últimos cinco años al menos una situación de discriminación. En México se ha legislado en materia de inclusión social de personas con discapacidad mediante la reforma de diversas leyes e incluso con la emisión de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual nos presenta puntos muy importantes a lo largo de su articulado para la correcta y pronta inclusión de las personas con discapacidad, generando políticas públicas que se deben de observar entre los principios de equidad, justicia social, igualdad de oportunidades, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, así como establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y para tal efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Por otra parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos para todas las personas con discapacidad. Hasta la fecha se ha confirmado dicha convención por cerca de 150 países y organizaciones de la integración regional y 100 de ellos lo han ratificado. Asimismo, resulta relevante destacar lo señalado en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de su servicio. En el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. En su meta 5, la cual consiste en que de aquí a 2030 lograr el empleo pleno y productivo de los trabajadores decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Por lo anteriormente expuesto, el objetivo de esta iniciativa es incrementar las opciones de empleo para las personas con discapacidad y con ello fortalecer su inclusión social mediante la generación de incentivos atractivos a los empresarios para incluir en sus puestos de trabajo a personas con algún grado de discapacidad y generar un entorno laboral inclusivo. Por lo cual, se pone a su consideración el siguiente proyecto de decreto que modifica las cuotas obrero patronales y que da el gobierno federal para favorecer esta inclusión de las personas con discapacidad. El artículo único es adicionar un párrafo tercero al artículo 25 de la Ley del Seguido Social para quedar como sigue. En el caso de trabajadores que tengan algún tipo de discapacidad, el patrón pagará el 0.075 por ciento de la cuota, los trabajadores el 0.375 por ciento y el Estado el 1.05 por ciento. Lo anterior, sin menos cabo de las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Esto es en cuanto a la iniciativa, pero me permito mencionarles a ustedes a su vez que a casi tres meses de haber iniciado el Programa Nacional de Vacunación ya hemos recibido un total de nueve millones ochocientas mil dosis de vacunas. Al día de hoy, de acuerdo al informe diario sobre coronavirus, que es información pública y abierta a toda la población, se han aplicado más de seis millones ciento diecinueve mil dosis, destacando las aplicadas a los profesionistas de la salud, siendo estas más de un millón cuatrocientas mil dosis, con un avance del setenta por ciento que ya recibió la segunda dosis. Asimismo, se tiene el esfuerzo para reanudar las actividades cotidianas y permitir la reactivación de la productividad laboral y la educación de las mexicanas y mexicanos. Referente a la vacunación de las personas mayores de sesenta años, programada para los meses de febrero a abril, al día de hoy se han vacunado más de cuatro millones de personas adultas, cuidando de esta forma al grupo de población con mayor riesgo de tener un padecimiento de COVID diecinueve que ponga en riesgo su vida. Con esto, el Gobierno de México da puntual seguimiento a su Programa Nacional de Vacunación, a pesar de las dificultades que han significado los convenios con las empresas farmacéuticas internacionales. Por ello, respaldamos la gran labor del Gobierno Federal y rechazamos que se quiera desvirtuar con sesgos numéricos que se quieren hacer con la información epidemiológica, ya sea por desconocimiento de la información real o por un problema de mitomanía. El Sistema Nacional de Salud continúa salvaguardando el derecho a la salud en su atención médica y en sus programas de prevención y vacunación que afectan a nuestra nación en este problema pandémico del COVID diecinueve. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muy bien, con fundamento en la fracción H del artículo 72 constitucional se remite a la Cámara de Diputados.